Lo más lindo de esto es poder disfrutar, poder hacer algo de deporte. Sabemos que el deporte es salud, así que decirle a todos los vecinos de Palpalá que este evento se va a seguir haciendo todos los años. Lo más importante de todo es que esta fiesta malvinense, como le decimos, todo esto se va replicando en otras provincias, en otros puntos de esta provincia también. Así que lo bueno y lo más importante es que todo esto se hace en honor a ellos, que son nuestros héroes. Esto para nosotros es una alegría. El día miércoles salimos a Punta Corral, volvimos anoche y ahora estar participando acá es una emoción y hay que estar siempre en el estado. ¿Qué va a ser? La vida es así. Si no haces ejercicio, no estás continuamente, no son nada. Está bueno que Palpalá tiene el apoyo de la municipalidad también y de los vecinos para hacer este tipo de actividades. Exactamente, gracias al señor Intendente que ha logrado que estemos todos juntos y esto es una fiesta. Me pareció muy lindo el mercado, el circuito, había puestos de hidratación en todos lados, había premiación para todo, porque esto no es quien llega primero o llega segundo, sino esto es para el que llega. Entonces eso es muy importante porque el que se va, se va motivado para volver. Así que los felicito y ojalá esto se repliegue. Y los jujeños, a ver, nos dejemos de otro lado y participemos en las cosas que hace Jujuy. Porque, ¿ah? Así que bueno, los convoco, ojalá que para el otro año seamos muchos más. Bueno, está bueno esto de participar en familia, veo que estás con tu nere, lo voy a festejar que pudieron cumplir los 10 kilómetros los dos. Sí, sí, gracias a Dios. Llegó el flaco, pero casi se pinchó, pero bueno, completó, cerró el circuito. Esto también es un testimonio para la familia, que se pueden hacer actividades con los chicos, sana, divertirse y de paso honrar a los veteranos. Claro, sí, totalmente, sí. O sea, el motivo principal es eso, participar y acompañar a los veteranos de la Guerra de las Malvinas.